Por eso tenemos que decir también que hay que hacer un llamado a la conciencia de las instituciones responsables para que los principios y valores éticos que incluso están muy bien formulados a nivel de Estado, pues naturalmente sean aplicados a nivel de equidad, con solidaridad, al mismo tiempo que con respeto a la dignidad de la persona humana.